Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta bella especie, Drácula octavioi. Esta especie es endémica de Colombia, se encuentra en el sureste colombiano, está a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar, de clima húmedo y frío. Es una planta que está hoy en una floración espectacular. Esta Drácula octavioi, normalmente su floración es así de profusa, por eso los invito a que busquen esta especie para que la tengan en sus colecciones, porque realmente cuando ve uno una floración de esta calidad, que yo creo que en ocho días va a estar totalmente abierta, va a ser un ejemplar excepcionalmente bonito y digno de ser mostrado en cualquier show. Las Dráculas vienen, este es una pleurotalidínea, quiere decir que son plantas como las más de valias, que son de clima frío, que no tienen pseudobulvos y que vienen de zonas donde prácticamente llueve todo el tiempo porque no tienen órganos de reserva de agua. Esta planta, las Dráculas, deben tener mucha sombra, por eso las tengo ubicadas en mi invernadero, debajo de las mesas de las más de valias y un suelo lleno de musgo y de celaginelas, para que esas celaginelas y musgos la aporten un microclima de humedad y así las plantas no se deshidraten rápidamente las flores y meduren un poco más. Este género de Dráculas normalmente lo polinizan unos moscos, unos mosquitos. Florecen una vez al año estas plantas y qué rico poderles mostrar esta planta en una floración impresionante. Su fertilización, como los pleurotaleíneas, se hace simplemente con foliares y con fértil riego para no irlas a quemar. El sustrato que tienen es un sustrato delgado con un poquito de esfagmium para mantener la humedad y se pone en canastas porque su floración es pendular permitiendo así que todas sus flores se desarrollen en perfecto estado. ¡Suscríbete al canal!